Y la Virreina de la Parroquia, El Paraíso, la 14, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Lo digo o no lo digo? ¡Amy Torres! ¡Y nuestra soberana, Lysenia Álvarez! Sabemos que la educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos. ¿Considera usted que en nuestra parroquia hemos evolucionado y que estamos siendo aporte para nuestro desarrollo local, cantonal y provincial? Estoy convencida que la educación es el arma más poderosa del mundo para ayudar a los niños, jóvenes y adolescentes. Porque es ahí donde radica la mayor fuerza para luchar y alcanzar los sueños tan anhelados de nosotros como protagonistas y de nuestros padres como entes motivadores. Respondiendo a su pregunta, nuestra zona, La Manga del Cura y en especial El Paraíso, la 14, sí ha tenido grandes avances en el campo educativo. Son tan notables los cambios que me atrevo a decir que las instituciones de nuestra bella parroquia han graduado a muchas promociones de bachilleres de la República del Ecuador. Que hoy en día están estudiando un tercer nivel, diversas maestrías, carreras, incluso fuera del país. Y cómo no decir con orgullo que nuestra parroquia, Manga del Cura, sí ha tenido grandes avances en el ámbito educativo. Que ha sido de mucho aporte. Que los jóvenes estamos cada día más comprometidos con la educación. Y recuerda que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Muchísimas gracias. Muy lindo el poder representar de una manera muy positiva a mi parroquia. Bueno, ¿cómo fue todo este proceso de reinado, este proceso de participación? Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Trabajamos en conjunto con mis compañeras y eso lo hizo una experiencia inolvidable. ¿Tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? Trabajar con toda mi parroquia de una manera muy positiva. Este quizás fue tu sueño cuando eras niña, desde niña te gustó modelar. Cuéntame más acerca de eso. Bueno, la verdad, yo canto. Nunca me imaginé participar en un reinado, pero yo esta vez me animé y me siento muy feliz de haberlo hecho.